Me he convertido en uno acumulo por ti, con la única esperanza de encontrarte por ahí La adrenalina te contamina, tienes un algo que me encanta y me fascina, sí Cediendo de una noche, que te pueda robar Es algo entusiasmado, golpeado a un lado y al otro, buscado, queriéndote encontrar Viéndote a la distancia, me pongo a alucinar Retiro tu fragancia, me quedo hechizado, inmovilizado Y me pongo a pensar, que me vuelves loco Tú me vuelves loco Amanece